Música Muy buenos días, la clase de hoy se va a determinar o va a estar dirigida a lo que sería la evaluación primaria a nivel ecográfico Esto va a ser un equipo médico de alta tecnología en el 5 MHz Vamos a utilizar el traductor Conver Y previa con el consentimiento de la paciente vamos a realizar un panel ecográfico de forma muy sencilla Vamos a colocar primero nuestra opción a nivel obstétrico Y vamos a determinar la presentación del peso En este caso, para nosotros poder determinar la vitalidad Vemos primero la presentación Buscamos frecuencia cardíaca fetal Y buscamos principalmente la cantidad de líquido amniótico Que presenta una evaluación Se hace una evaluación de menos de un minuto Perfecto, esto que se determina Esta primera etapa de evaluación Vamos con lo que sería la biometría Eliminamos reportes anteriores Para empezar de cero en nuestra grabación Y comenzamos Buscamos lo que sería la presentación En la presentación vamos a buscar tres estructuras principales Lo que sería la línea media, el cabum del sexto pelúcido y los talas Una vez que se determinan esas tres estructuras Buscamos el diámetro bifarietal Medimos la tabla externa a la tabla interna Y nos va a dar un parámetro Medimos la circunferencia cefálica A nivel occipito frontal Y nos va a indicar el otro parámetro Vamos rápidamente a lo que sería la parte abdominal Como les dije ya previamente Ya habíamos visto la frecuencia cardíaca fetal En este caso lo volvemos a determinar Porque ya estoy grabando Está quedando grabada en la computadora Y medimos nuestra frecuencia Perfecto, ya quedamos grabada Vamos a medir lo que sería la circunferencia abdominal En la circunferencia abdominal En la circunferencia abdominal determinamos varias estructuras Principalmente el fundú gástrico Vértebras Y lo que sería la vena pora Una vez que se determinan estas estructuras Medimos el diámetro vamos a referir a la longitud del femur ya tenemos localizado el femur aquí aquí lo tengo y me dimosca la longitud del femur de la epífice a la epífice y aquí automáticamente nos va a dar el peso estimado fetal vamos a agregarle otro parámetro que sería la cantidad de líquidos amnióticos que presenta en este momento la paciente dentro de su saco adicional vamos a determinarlo por el método de fila que son los cuatro cuadrantes recuerden que tenemos el método de chambré y el método de fila el método de fila vamos a medir el primer cuadrante diseminamos rápidamente el segundo y lo vamos a hacer posteriormente por cada uno de los cuadrantes en el superior el último cuadrante me da un unidad de 3 ok vamos a ver nuestro reporte y automáticamente en nuestro reporte nos aparece la frecuencia cardíaca fetal nos aparece el peso estimado nos aparece la edad estacional el líquido amniótico recuerden que los parámetros de vitalidad fetal estarían dado por los movimientos fetales los movimientos respiratorios la cantidad de líquido amniótico y también la frecuencia cardíaca y también la frecuencia cardíaca ok principalmente al momento de de la emergencia obstétrica vamos a determinar estos cuatro parámetros rápidamente en una paciente ok ahora va a pasar una de de nuestras participantes que está recibiendo esta capacitación y va a buscar en la paciente lo que sería la medición de la circunferencia sepárica gracias colócalo en obstétrico agarra el traductor y vas a buscar las circunferencias sepárica ¿qué estructuras principales son las que se determinan? la línea 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 ahí lo tienes ok prisa ok vamos a colocar cálculo y vamos a colocar TDP que es el diámetro bífaro lo vas a buscar en la parte superior presiona y ya te está dando una medición esa es la medición del diámetro bífaro y la línea gracias bueno con esta pequeña explicación estaría cumpliendo con la microclase exigida por la UPEL para poder optar a al diplomado muchas gracias 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 por ver el video.